Disculpa Me lleve muy bien con él Adiós, quizá Mi sombra te persigue a donde sea que vas Y yo no sé actuar Como si no te conociera Como si fueras infacible Como decirle a mis ojos Que para ellos eres invisible Como si no me hiciera falta Tendré tu mano aquí en la mía Como rendirme ante el fracaso Que están nublando nuestros días Disculpa, pero no No es negociable que pueda dejarme De tu vida Sebastián Como si no te conociera Como si fueras infacible Como decirle a mis ojos Que para ellos eres invisible Como si no me hiciera falta Tendré tu mano aquí en la mía Como rendirme ante el fracaso Que están nublando nuestros días Disculpa, pero no No es negociable que pueda dejarme De tu vida Disculpa, pero no No es negociable que pueda dejarme De tu vida Lo que está Si no te conociera